¡Ey! ¡Ey! ¡Suelta una mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Un poquito avisa mi compa, por ahí. El compa de todos, vamos a meterlo un solecito. Por ahí está el pabellón, como que desaparecido. Por ahí a ver el compa, rengase al perro por acá. Véngase mi compa, trae rabia el viejo. ¡Diéndolo más! ¡Ese es mi compa! ¡Diéndolo más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!